Lo que estamos haciendo es lo que está previsto en la Sociedad Americana del Corazón, no hace 50 años, sino desde el año 2010, que es controlar factores esenciales. Lo que pretendía en ese momento la Sociedad Americana del Corazón era considerar que si uno tenía 7 factores esenciales controlados, iba a haber menos riesgo cardiovascular para el 2030, falta muy poquito para el 2030. En el año 2018, suman el sueño. Nosotros en 15 minutos, en forma conjunta del Ministerio, con OSDE, estamos haciendo 7 de los otros 8 factores esenciales. Hacemos una glucemia, controlamos la presión arterial, controlamos el peso, qué actividad física tienen, cómo se alimentan, si fuman y cómo duermen. Lo único que no hacemos es colesterol. Eso es lo que pretende justamente hacer prevención en salud, que es un poco el lema de lo que hace OSDE, 15 minutos para cuidar tu salud. Lo que pretendemos hacer acá es justamente control en salud y prevenir, que es mucho más costo efectivo que estar dando medicamentos. Pero a lo largo de la experiencia que usted tiene, doctor, ¿han mejorado? ¿La gente va a prevenir o se mantiene esto de cuando siento algo raro recién voy? Son las dos condiciones, pero fíjese usted que si yo le estoy brindando a la gente la posibilidad de que se venga a chequear, lo hace espontáneamente. Nosotros en apenas 2 horas vimos más de 50 personas. Entonces, si uno brinda esto, la gente acude. Y acudir significa que hay conciencia. Y lo que nosotros pretendemos justamente con 15 minutos para cuidar tu salud es generar conciencia. A lo largo de la historia, digo, hay muchos, no sé si accidentes, se le llama así, o enfermedades que se crecen aún más del corazón. Mire, todos pensamos que nos vamos a morir de cáncer. La mayoría de las personas se muere del corazón. O hace un infarto agudo de miocardio o hace un ataque cerebrovascular. Entonces, lo que pretendemos nosotros y que pretende la sociedad americana del corazón, que nosotros sacamos esos datos, es justamente prevenir esos factores para que haya menos gente que tenga infarto agudo de miocardio o un ataque cerebrovascular. Cuando uno le brinda ese consejo a la gente, la gente toma conciencia. Y el tomar conciencia justamente es generar un pensamiento para que la gente se cuide. Gracias. 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 Gracias.